La familia Hernández, la familia Ángel, la familia López, compadre, la familia Salgado. Vamos rápidamente con esto que dice y suena de esta manera. Recuerden que el tiempo es oro, compadre. Vamos con esto que dice y suena de esta manera. ¡Gracias! 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 Hoy no vas, pero bailele bonito nomás, ese pasito, sabor. Música Ahora pues compadre, aquí nos están solicitando algo de la muchacha. Vestido largo compadre.